Siempre tuve miedo que te fueras a enamorar De un loco como yo, que todo el tiempo está en conciertos de rock Que no va a conocer a tus padres, no importa que se va a poner hoy Yo todo el día pienso en chicas y en las noches toca rock and roll Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti Si mi delito es rockearme, declaro culpable mi amor Ya me he dado cuenta que me mal viajo con tus amigas Que me aburro en las reuniones de escuchar siempre la misma canción Que si Roxana cortó con mi novio, y que Sofía el coche chocó Que Priscila está de precios, la dieta no funcionó Tú si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti Si mi delito es rockearme, declaro culpable mi amor Que no va los domingos a misa, ni le importa que se va a poner hoy Que todo el día pienso en chicas y en las noches toca rock and roll Si mi delito es rockear Si mi delito es rockear Sin mi delito es rocar, sin mi delito es rocar Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti Sin mi delito es rocar, me declaro culpable mi amor Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por no haberte llevado al bulldog